Esta noche, en contacto, candidato Daniel Salaberry, en el trayecto final de la campaña electoral, ofrece de todo. Una de sus últimas propuestas, la denominada Playa Chimú, que significaría la construcción de un extenso malecón con amplias playas, ha recibido decenas de críticas en las redes sociales. Especialista en medio ambiente, cuestiona recreación del proyecto, debido a que playas prácticamente han desaparecido en Buenos Aires y Huanchaco. Analista político le pide no intentar sorprender a la población. Acabo de observar la publicidad y realmente no es cierto que podamos tener un malecón con playa arenosa. Eso no es posible porque para empezar no hay arena natural. Y dos, al construir el malecón, definitivamente se tiene que resignarse a no tener playa de arena. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que no tenemos es eso, pues, playa. Contacto, porque detrás de la noticia, hay noticia. Hoy a las 7, por UCP Satelital.